Solo dos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo más Y ahora estoy frente a ti Amándote Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti no sé qué haré Vuelvo a vivir a tu lado el amor Que soñé Solo en mi cuarto Amén 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 Amén